Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les platico que el otro día que estuve probando por tanto tiempo el perfume Eilish de Billie Eilish, como tiene una nota de chocolate muy marcada, se me ocurrió la maravillosa idea de grabarles un top de perfumes que tengan la nota de chocolate. Y según yo, les iba a grabar un top 3, pero resulta que estuve haciendo memoria. Yo dije, vamos a alargarlo por lo menos a un top 5 y de repente me estuve acordando de tantos perfumes que tengo con nota de chocolate que me pareció increíble y resultó que la mitad eran de la línea Avon y la otra mitad de la línea Freiche. Así que dije, no, mejor vamos a dividirlo y vamos a grabar un video exclusivamente de perfumes de la línea Avon y otro de perfumes de la línea Freiche. Que tengan esta maravillosa nota de chocolate porque ahorita el clima se presta, chicas, se presta porque todavía estamos en otoño. Todavía nos faltan un par de semanas para que ya podamos ahora disfrutar de los perfumes de invierno. Así que vamos a darle con todo y el día de hoy les traigo un top 6 de perfumes que huelen a chocolate de la línea Avon. Así que comenzamos. Y en este top número 1 les traigo mi perfume favorito de todo el catálogo Avon. Qué bueno, lástima que ya está descontinuado. Y les estoy hablando del perfume Attraction Rush. Y les cuento, chicas, que este perfume es delicioso. A mí me encanta. Vamos a atomizar un poco. Ay, qué delicia. Qué delicia de perfume, de verdad. Quienes tuvieron la oportunidad de probarlo no me van a dejar mentir. Y por aquí les voy a hablar rápidamente de sus acordes atalcado, ámbar, chocolate, cálido especiado, amaderado, dulce, afrutado, violeta, rosas y verde. Y bueno, entre sus notas de salida tiene durazno, hojas del fresal salvaje, tiene también toronja rosada. Y entre sus notas de corazón tiene violeta, pétalos de rosa, jazmín de la India, tiene chocolate oscuro, tiene ámbar y tiene sándalo. Y bueno, les cuento que el chocolate oscuro no suele ser tan dulce. Y con el resto de las notas que ya les acabo de mencionar, creo que se equilibra bastante bien. Es un perfume que en lo particular disfruto mucho porque no es nada intrusivo. El chocolate se le percibe, pero solamente cuando te enteras que tiene chocolate. O sea, si nadie te lo dice, es complicado de que lo percibas. Sin embargo, la nota ahí está, chicas. Y sí se percibe, pero ya hasta que empiezas a analizar la fragancia, porque yo lo siento muy ambarado y azandalado. Ay, me encanta. Súper delicioso y elegante este perfume. Nuestro segundo perfumito de este top es un perfume que no tiene tanto en el catálogo Abón. Y les estoy hablando de Attraction Game. Chicas, este perfume definitivamente, quienes vieron mi reacción en primeras impresiones, definitivamente, súper sí se le nota el chocolate. Ahí les va, miren. Ahí no se deja. Es que esto es un Tutu Roll, de verdad. Quienes conocen esta fragancia y han probado esos caramelos, no me van a dejar mentir. Es deliciosísimo. Vamos a checar los acordes que son dulce, afrutado, chocolate, ámbar, cálido, especiado, avainillado, amaderado, nardos, calentados, cacao y floral blanco. Sus notas de salida son zarzamora y pera. Ah, también tiene pimienta rosa. Y entre sus notas de corazón es en donde vamos a poder encontrar el chocolate oscuro en esta ocasión, al igual que Attraction Rush. También tiene chocolate oscuro, sin embargo, aquí está mucho más marcado. También tiene nardos y en sus notas de base tiene abatonca, ámbar y notas amaderadas. Las notas amaderadas están súper presentes, pero es que el chocolate oscuro de verdad que lo equilibra. Como no tienen una idea, este perfume es deliciosísimo. Y bueno, esta no es una reseña. Igual si quieren ver las primeras impresiones, les voy a dejar el link al video en los comentarios para que puedan pasar a verlo. Próximamente los estaré reseñando. No me gusta como que hacer muchas reseñas, me gusta más grabar tops y las primeras impresiones y analizar los perfumes y ese tipo de cosas. Reseña como tal no tengo todavía, espero más adelante poder hacerlo. Nuestro perfume número 3 de este top es el perfume Faraway Rebel. Y les cuento, chicas, que este perfume, ya sé que muchas me han comentado que no les dura. Todo depende de tu pH, todo depende de si hace match o no con tu piel, pero este perfume, aunque a mí no me dura tanto, ya no me acuerdo cuántas horas me dura, pero no es de larga duración en mí, concuerdo con ustedes, pero este perfume a mi mamá le dura la vida entera. De verdad, yo no sé por qué a ella le fija y aparte huele tan bonito en su piel. Nada que ver como conmigo. Oh my God, riquísimo, riquísimo este perfume Rebel. Y vamos a checar los acordes principales que son dulce, afrutado, avainillado, caramelo, chocolate y lactónico. La verdad es que lactónico no lo siento tanto, o sea, como que sí un poquitillo, pero yo lo percibo mucho más afrutado. En sus notas de salida tiene crema batida, grosellas negras, frutas rojas y ciruela pasa. En sus notas de corazón tiene flor de azar del naranjo, tiene vainilla de Madagascar y tiene jazmín zambac. Y en sus notas de bases, en donde vamos a poder encontrar el chocolate, que en esta ocasión no es amargo, es únicamente la nota de chocolate. Tiene también caramelo, sal, amber tonic y patchouli. Y bueno, yo creo que tanto las notas de chocolate, caramelo y sal son las que le dan como ese equilibrio para que no sea un perfume tan intrusivo como pudiera llegar a ser un perfume dulce con la nota de chocolate. Oigan, yo bien emocionada aquí atomizando todos mis perfumes. Me los voy a acabar en reseñas. Me los voy a acabar en tops y atomizados en mí nada más. No, no, ya no los voy a gastar tanto. Ay, no, chicas, es exquisito este perfume. De verdad, tienen que tenerlo. Y si no nos dura tanto, pues ni modo. En lo personal no tengo problema de estarlo reaplicando, porque pues en realidad son perfumes bastante económicos y afortunadamente siguen vigentes en el catálogo Avon. Así que peligro ya cuando nos encante y esté a dos de descontinuarse. Ahí sí, cuídenlo como agua bendita. Como top número 4, les traigo este perfume que me encanta. Y es el Far Away Beyond. De verdad que este perfume, chicas, es exquisito también. Tiene muy presente esa nota chocolatosa. Y vamos a atomizar un poco para recordar el aroma. Ay, Dios mío. Un poquito nada más, porque este sí está bendito, chicas. Ya casi me lo acabo. Va como por aquí. Y la verdad es que ahorita si me compro algún perfume de Avon, voy a preferir comprarme uno de los nuevos que han salido. De hecho, creo que ya hay dos de la línea Far Away que todavía no tengo. Igual no llevo prisa. Ahorita tengo mucho material, muchas cosas que grabarles. Y ya más adelante sí los voy a estar comprando. Ay, pero es que este perfume es exquisito, exquisito. De verdad, delicioso. Y bueno, sus acordes principales son avainillado, amaderado, dulce, atalcado, floral blanco, afrutado, almizclado, cálido especiado, especiado suave y balsámico. Y sus notas de salida son pera, pimienta rosa, vaina de cacao y bergamota. Sus notas de corazón son cedro, flor de azar del naranjo, jazmín, crema de leche y trufa de chocolate. Y sus notas de base son vainilla de Madagascar, sándalo, almizcle y crema batida. Al igual que en el perfume Rebel, también podemos encontrar la nota de crema batida. A este hay que agregarle la crema de leche y la trufa de chocolate junto con la vaina de cacao. Son los que siento que potencializan ese aroma de chocolatito, chicas. No es nada intrusivo. O sea, digo, tampoco esperen atomizarlo y que digan, ay, es chocolate puro. O sea, no. Está por ahí escondidillo, pero es un perfume muy, muy gourmet. Nuestro perfume número 5 de este top es un perfume que desafortunadamente ya está descontinuado. Y bueno, yo me acuerdo como que no me duraba tanto, pero es muy delicioso. Y les estoy hablando de Soft Musk de Liz, de abón obviamente, porque este top es solamente perfumes de abón. Y chicas, este perfume no duró mucho en catálogo. Yo me acuerdo como que luego luego salió, no sé por qué razón. De hecho, en otros países sacaron de vainilla y ese no llegó a México. Ay, es bien rico. Huele a chocolate sintético. O sea, no es como que un chocolate, así que ustedes digan, natural, ¿no? No lo es, pero huele a chocolate. Y bueno, sus acordes principales son obviamente chocolate, avainillado, dulce, cálido especiado, cacao, floral, atalcado y cítrico. El cítrico no se lo encuentro, pero bueno. En su nota de salida dice que tiene mandarina, en sus notas de corazón, chocolate y margarita chocolate. Y en su nota de base tenemos la vainilla. Yo digo que este perfume va a tener muchas más notas. No sé por qué razón a veces en algunos no nos ponen todo lo que es, porque de verdad sí se le sienten más. Sin embargo, el chocolate y la margarita chocolate junto con la vainilla son los protagonistas de este perfume. Definitivamente la mandarina yo no se la siento, chicas. Ahorita no lo puedo aplicar en piel porque les acabo de grabar las primeras impresiones de tres perfumes fraiche, que si no lo han visto se los voy a dejar también en la parte de comentarios para que pasen. Pero este perfume de verdad que es súper delicioso. En su momento me lo estuve aplicando bastante. Ahorita ya tengo años que no me lo aplico por la razón de que pues tengo muchos otros perfumes que les doy prioridad y que además me gustan más. Sin embargo, este como ya es una joya perfumística para mí, pues también trato de que de no usarlo tanto. Igual no es así que me fascine como otros, como por ejemplo el Far Away Beyond o el Rush, que los amo con la vida. Entonces como que se ha quedado muy olvidado por ahí. Sin embargo, de que tiene chocolate, lo tiene. Sé que les va a gustar. Platíquenme quiénes tuvieron la oportunidad de probarlo. Y díganme si ustedes también lo sintieron sintético como yo. Y bueno chicas, ya para terminar este top 6 de perfumes Avon con nota de chocolate. Les traigo uno que en realidad no tiene nota de chocolate, pero, pero tiene la nota de cacao muy presente y muy marcada. Y por esa razón fue que se los quise traer dentro de este top. Y les estoy hablando de Imari Corset. La verdad es que esta línea es una de mis consentidas y ya pude ver que también de ustedes, ahora que les grabé el video de mi colección de perfumes completa, pude ver que los Imari están dentro de los consentidos, al igual que los Far Away. Y la verdad es que sí chicas, confirmo sus gustos. La verdad es que este perfume es deliciosísimo. Bueno, todos tienen como que ese ADN que es tan característico, al igual que los orientales Far Away. Oh my God, este perfume, ay Dios mío, deli, 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 súper licoroso. Y bueno, sus acordes principales son afrutado, cacao, alcohol, dulce, cálido, especiado, rosas, cuero, lactónico, amaderado y floral. Y entre sus notas de salida podemos encontrar que tiene grosellas negras, las cuales están muy presentes. Tiene bergamota y manzana verde. En sus notas de corazón tiene licor, frambuesa, rosa y plumeria. El licor marcadísimo también. Y en sus notas de base tiene vaina de cacao, que hacen súper match con la nota de cacao como tal. Y también le da ese toque tan delicioso y exquisito. La nota de mantequilla junto con el cuero y el sándalo. De verdad que este perfume es único y a pesar de que podemos encontrar dos notas de cacao, una de ellas vaina y la otra cacao como tal, no es un perfume nada intrusivo. Al contrario, yo lo siento bien elegante y bien rico, sobre todo por el licor. De verdad que es una joya de perfume, chicas. Yo no sé si todavía siga vigente porque la verdad es que no he checado el catálogo. Pero yo supongo que sí, porque ahora que les grabé mi colección de perfumes, me comentaron del elixir, que oh my god, es una lástima porque ese era mi favorito de favoritos dentro de la línea Imari. Pero bueno, esperemos que este todavía esté y de lo contrario, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Tengo por ahí muchas ideas de otros tops de alguna que otra nota, pero si ustedes tienen una nota favorita, déjenmela saber en los comentarios para darme a la tarea de buscar perfumes que contengan esas notas, ya sea de la línea Avon o de la línea Freiche, que ustedes saben que ahorita andamos con todo nuevamente en esa empresa. Y el día de mañana les voy a traer el top 5 de perfumes con nota de chocolate, pero ahora versión Freiche para que no se la vayan a perder. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana. Bye.